El que es, el que fue y el que ha de venir. Yo soy el primero y yo soy el postrero. El primero, el más grande, es Jesucristo. El postrero es el último ungido, el más pequeño, que completa la obra de Dios en su nombre. Por ello dice la Escritura, yo soy el primero y yo soy el postrero, y no hay Dios fuera de mí. Y acá para decir, y nos da la clave, porque el ermitaño del norte dice, soy porque soy, porque fui y porque seré. Ya sabe quién es y ha tomado conciencia de que él es el último ungido, que todavía no ha sido manifestado, ya que dice porque seré. Como plata argentum, argentina, refinada en horno de tierra, el territorio argentino, la tierra argenta, que pasará la prueba de fuego y será purificada al máximo, siete veces. El espíritu de temor reverente a Dios, el principio de toda la sabiduría, es el temor. Es un requimiento de Dios, es una ausencia de corrupción. Y cuando hay ausencia de corrupción, será el bien de la Argentina, pues argento es plata. La plata puede oxidar, puede perder el brillo por la corrupción. Argentum, que llega a su más pura identificación con el Señor, y deja la corrupción de lado. Malaguías 3.3, y él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Levi, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Soy Rubén de Berigian, y esta es la segunda parte de Argentina. Tierra bendita, Argentum, metal noble, plata, refinada por Dios. Muchas gracias. Viene el reconstructor a la Argentina, el reconstructor, el nuevo hombre. El pájaro celeste llegará a la argentada tierra salvada por Dios. Y ese pájaro celeste de pecho blanco, sería la constelación de Fénix, y claro, llegará a la argentada tierra, porque desde la argentada tierra se ve esa constelación, desde el hemisferio sur de la esfera celeste. Tierra salvada y cuidada por Dios, en donde llegará el reconstructor. Confirmando lo que dijo Jesús, Lucas 11.31, la reina del sur, se levantará en el juicio con los hombres de esta generación, y los condenará porque ella vino de los fines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Como plata, Argentum, Argentina, refinada en horno de tierra, el territorio argentino, la tierra argenta, que pasará la prueba de fuego y será purificada al máximo siete veces, que significa por completo, por los siete espíritus de Dios, o las siete manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son estas siete manifestaciones del Espíritu Santo? Las que nos marca el profeta Isaías 11.2. Primero, el Espíritu Santo de Dios, igual el Espíritu de gracia, vino nuevo, cántico nuevo, niño nuevo, hombre nuevo, alianza nueva y eterna. Segundo, el Espíritu de sabiduría divina, superior a la del rey Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Tercero, el Espíritu de inteligencia divina, la inteligencia divina es superior a la inteligencia artificial. Cuarto, el Espíritu de consejo divino, el consejo divino anulará el consejo de las Naciones Unidas. Quinto, el Espíritu de poder, autoridad, el poder delegado por Dios a su ungido, anulará el falso poder del pueblo delegado a los ídolos humanos. Sexto, el Espíritu de conocimiento divino, solo el Hijo conoce al Padre y Él lo da a conocer a quien Él quiere. Séptimo, el Espíritu de temor reverente a Dios, el principio de toda la sabiduría. Es el temor, sometimiento a Dios, sentida ausencia de corrupción. Y cuando hay ausencia de corrupción, será el bien de la Argentina. Para un futuro que se está acercando, nos decía que luego de la tribulación, veremos un pájaro celeste de pecho blanco. La constelación de ese pájaro es la de Fénix, la de la ave Fénix. Es la constelación conocida como Pájaros del Sur. Esta constelación fue adoptada por el cristianismo, ya que mitológicamente adopta como símbolo al ave Fénix como sinónimo de resurrección. Representa el ave mitológica que el cristianismo adoptó como símbolo de la resurrección, debido a su facultad para poder renacer de sus propias cenizas. No menos importante es cuando Paravecini dice que pasada la tribulación, nuevamente llegará el sol. Y esto también tiene que ver con el ave Fénix, dado que para la mitología egipcia, el renacimiento del sol, el nuevo sol, tiene que ver con el ave Fénix. Los hombres de la argentada tierra argentina, la que casi no padeció en el retumbe de las bombas nucleares, cantará extendiendo alegremente sus brazos el amor al hermano que deberá llegar de las calcinadas regiones. La argentada tierra será en el mandato mayor, en el 2002, 2020 y en adelante. ¿Qué tiene que ver esta psicografía que está mostrándonos el árbol, la lluvia, la tierra argentina y el pájaro? En el cristianismo, el ave Fénix representa un bello pájaro con un melódico cantar, tan bello como el mismo, que vivía en un rosal debajo de un árbol, el árbol del bien y del mal. El nido se había incendiado justo cuando Dan y Eva fueron expulsados del paraíso. El ave fue premiada por no haber comido del fruto prohibido y se le dio una recompensa, unas lágrimas en forma de lluvia de poder curativo. Estas mismas con un inmenso saber que fue transmitido por el pájaro desde el pie del árbol. Argentina alzará las manos presto. Argentina, puerto de puertas celeste, de arena de oro, de pastos verdes, de flores rojas, hablará y dirá, tierras tengo, para el que sufre en que vallón, para el sin hogar, para el huérfano niño, para el que hambre padece, para el desposeído, para el anciano, para el enfermo, para el que nace, para el que nace y para el que deba nacer en este lugar de provisión argentina, samaritana del mundo. Muy importante todo lo que dice, pero me quedo con una frase que les duele a estos gobernantes, a la ley mundial, para el que deba nacer y para el que nace en este lugar, para el que nace y para el que deba nacer en este lugar. El mundo se hunde y la mano en amor se alza, llega la cruz orlada, llega ya el día y la hora en que el monstruo, batería, estallará con sus armas y se derrumbará ante la exacta verdad, Cristo, ante su santa cruz orlada y hasta el bendecido amor. El mundo se hunde. Distintas razas, distintos pueblos, llegarán al triángulo del Cono Sur, llegarán a la Argentina. Cuanto más cerca estemos de Dios y de la luz, más preparados estaremos para afrontarlos a contentimiento. ¿Es Argentina el paraíso? ¿Serán ocupadas pacíficamente? Parravecini decía que en algún momento alguna potencia va a querer comprar o cambiar por deudas parte del sur de Argentina. Pero también decía que la protección divina lo impedirá. Pasada la tribulación, nuevamente llegará el sol. El pájaro celeste de pecho blanco se posará en la argentada tierra salvada y cuidada por Dios. Llegará el reconstructor. Muy fuerte este texto. Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales, sus campos, sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos. ¿Será en Caridad? ¿Será en OM? ¿Será en OM? Puede ser oscuridad mundial o orden mundial. ¡Suscríbete al canal!